Un hombre de Cañada de Gómez sufrió un accidente fatal en la localidad de Correa. Aproximadamente a las 15.30 horas del día domingo, el personal policial es convocado al kilómetro 363 de la ruta nacional número 9, mano descendente, donde se habría producido un accidente de tránsito. Cuando llegan al lugar observan gran cantidad de personas, siendo circulantes ocasionales que se desplazaban por la mencionada ruta, quienes fueron desalojados logrando entablar conversación con un testigo ocasional. Esta manifestó haber observado dos personas tendidas en la explanada este de la ruta y una moto tendida sobre la banquina, que intentó auxiliar a una de las personas ya que se hallaba con vida. Se logra determinar que las personas siniestradas se conducían en una motocicleta marca Kawasaki, modelo Ninja ZX 636, color verde y sin dominio visible, con su conductor, quien se hallaba sin vida, tendido sobre la explanada este, y su acompañante, quien se encuentra adicionada, tendida a unos 10 metros. Se hizo presente la ambulancia del zanco local, quien comprueba el fallecimiento del conductor masculino y es trasladada a su acompañante al hospital de Cañada de Gómez para una mejor atención. Luego arriban al lugar dos dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad de Cañada de Gómez, quienes prestan colaboración para realizar balizamiento y tránsito. También se hace presente el personal de la División Científico Forense de la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez, quienes realizan sus tareas de rigor, como así también se hace presente la médica de la policía, quien confecciona acta del levantamiento de cadáver. Se entabla consulta con la doctora Lescano, la fiscal en turno en Cañada de Gómez, quien dispone el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario, a los fines de que se realice la autopsia correspondiente. Se procede del secuestro de la motocicleta, como así también de algunos elementos personales. La víctima era de Cañada de Gómez. ¡Gracias!